Música Señores, bienvenidos una vez más a este, su programa con José Montoya Mi nombre de Ocha es Obajife y de Palomonte es Larguísimo Comenzaré con una frase que vi en una película de un actor De una película que se llama My Cousin Bini Y él hacía el papel de abogado y era un abogaducho de eso que no sabía nada Pero cuando llegó el momento de la declaración Ya que fue una de las que decidió el caso Y era precisamente la declaración de su novia, de su prometida Se echó para atrás y le tiró los pies y le dijo a los acusados Ahora sí ¿Y cuál es la moraleja con la que estoy comenzando este programa? Y eso de ahora sí Bueno Si ustedes creían O se creyeron De que Lo que yo estaba hablando Y enseñando En todos los videos anteriores Es controversial Con referencia a las prácticas de las religiones De descendencia africana Y árabes Pues ni se imagina Lo que En verdad se llama Controversial Pero yo No me considero una persona controversial Yo simple y llanamente me considero Una persona que basado en los conocimientos que tengo Y las revelaciones que he recibido Y los años que tengo de iniciado Dentro de todas estas prácticas Simple y llanamente una persona que tiene Los plenos conocimientos habidos y por haber Dentro de estas prácticas Y hace poco que comencé con estos videos aquí en YouTube Pero me imagino Cómo estarán Dentro de seis meses Dentro de un año Cómo estará este canal Y cómo estarán estos videos Cuando las personas Practicantes y creyentes de las religiones Yorubas y Bantún Abran los ojos Y no quieran seguirse Dejando engañar Mire Independientemente de que yo le voy a estar hablando la verdad Y cómo es Exactamente Usted tenga la completa seguridad Que en las religiones De regla de ocha Usted Sus gastos Todo eso que usted está pagando De miles de dólares Se le va a reducir Casi A un 75% De los gastos Y en Palo O en Palo Monte Se trata de ajustar Los gastos Que hay que invertir Para poder Tener una enganga Dentro de nuestras prácticas Porque una verdadera enganga Porque una verdadera enganga O prenda Como le quieran decir Es muy costosa En los Estados Unidos No así En terceros países En países Donde no existe Tanto control Donde las leyes Son Más suaves Más pasivas Como Cuba El Brasil Y todo eso Concerniente a lo que son Las prácticas De las religiones Yoruba y Bantú Porque aquí En los Estados Unidos Por ejemplo Si a usted Llega la policía Y como ha pasado Ya lo hemos visto Por las noticias Y le cogen en su casa Hueso Cabeza Y todo lo que se mueva Usted va preso Y vamos a suponer De que usted Hice una jugadita Y compró Una de esas De esos restos humanos Por internet Y que se lo mandan De la universidad De no sé quién Con un certificado Y cuando venga a ver Usted no tuvo problema Porque tenía certificado De esa De eso Entonces usted Se va a chotear Completo Porque entonces Nada de eso Ni usted lo buscó En el cementerio Ni el choteado Y Claro usted Recuerde esto Si la policía Le toca la puerta Y usted tiene Todas sus engangas Y todas sus cosas Llena de huesos Cabezas Y todo lo que se mueve Usted va Para adentro Y Y por cierto Entre lo que investiga Que busca Y a ver Si usted Mató a una persona La sacrificó Y la metió ahí Porque Eso es Lo que dicen Los enemigos De las prácticas Que son diabólicos Que sacrifican Personas Y todos esos Como la policía No está tan educada Dentro de esos conceptos Pero si un poco Lo que es Las autoridades Del sur De la Florida De Miami De ahí Un poquito Y ese poquito Que están educados Se lo deben A los cubanos Viejos Que estamos Allí En Miami Hace muchos años Que le hemos Dado Información A las autoridades De que Y en que De verdad Consisten Estas prácticas Para que ellos Sepan Cómo tratar A los practicantes De las regiones De descendientes Yorubas y Bantú Porque al principio En los años 80 Hubo una persecución Horrible Contra nuestras prácticas Y de la forma En que trataban A los practicantes Cuando los arrestaban Por practicar La religión Señores Era horrible Era espantoso Los cargos Eran Tremendos Y caían presos Los condenaban Y Y Los perdían todos Y eso Fue Ya lo he dicho En otro programa Una lucha tremenda Que comenzamos aquí En el sur de la Florida Y Por lo tanto Llevó años Seis años Se demoró Esa batalla En las cortes Para poder lograr Vencer Esa dificultad Que estaba Trajiendo Problemas graves Ahora De todas formas Si usted hace Las cosas De forma incorrecta Y a usted Lo oponen Con cosas ilegales En su caso Conscendientes A Algo que ellos Considieren Profanación De Tumba O en los cementerios O de cualquier Cuestión de esa Tenga la compresa De la gloria Usted va Adentro Y si el policía Va Allí A arrestarlo Ya Con prejuicio O que Vamos a Suponer Alguien Le haya dicho Ese tiene hueso Ese tiene cabeza Ese tiene esto Y cuando lleguen Y caen Allí Llevenlo Lo más recio Posible Por alguna Influencia Por alguien Que le haga Silea Llévatelo La colilla Y lo saquen Fuera De circulación Esto es Horrible Ustedes no conocen Todavía Miami Y no conocen Los Estados Unidos Y miren Y en Miami Van a Habar con La persona Habar con El que tenga Todas esas cosas Ahí Pero si es fuera De Miami Es peor Todavía Porque no Tienen tanta Educación Concediente A eso Y entonces En lo que Se investiga Y en esto Que se yo Cuando Y que se yo La persona Va a tener Tremendos problemas Puede que no Lo acusen De profanación O ya Le dio De que Porque esos casos Terminan Que no se saben Cómo funciona Por eso Que hoy en día En los Estados Unidos De Norteamérica Para trabajar Las religiones De decencia Bantu Que se llama Palo Las personas Tienen que saber Jugar con su maña Para si Por una casualidad Se le vira la ganga O pasa algo O alguien le mete un dedo Como dicen O cualquier situación De eso Cuando lleguen A donde está Las engangas Y hagan así No encuentran nada ¿Por qué? Porque eso Tiene un secreto Y una forma De trabajarse Que no tiene que ver Nada 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 Con restos humanos Ni con ninguna Ninguna cosa De eso El impongo Señores Y la fuerza De eso Tiene Un secreto Específico Que Si usted En todos los videos Que usted va viendo Usted lo va mirando Lo va mirando Lo va mirando Va a ir buscando Detalles Detalles Y va a encontrar Los caminos Los senderos Que si es inteligente Lo va a llevar A lo que es La verdadera Sabiduría El verdadero conocimiento Y quizás Si Es muy Inteligente Y está bien Guiado espiritualmente Hasta encuentre El secreto Es como si fuera Un Un cronograma Una cosa de esas Que usted va Marcando Las lees Los nombres Así Que esto Que me diga Así funciona Pero bien Vamos Entonces A hablar de Los sacrificios De la hermana Mire En el año 1993 Yo Hice una conferencia De prensa En Miami Y Declaré públicamente De que En mi casa En mi ministerio Y en mi templo No se iba a sacrificar Más animales De ninguna forma Y trajo aquello Una controversia Y lo hubieron Que me cuestionaron Bueno y por qué Porque yo Sé Que no Es necesario Y usted dirá Ese que me está viendo ahí Que no sabe Ni lo que está diciendo Y ni lo que está pensando Porque lo que ha hecho Es aprender El mecanismo De un gran negocio Y ahora Y ahora le voy a explicar Porque es un gran negocio El sacrificio De animales Porque Verdaderamente Nuestros ancestros Después Que el África Fue conquistada Y busca la historia Fue conquistada Por los musulmanes Esos árabes Llevaron Todo lo que se llama La filosofía Y las creencias De Abraham Después que Él Dijo Vamos a limpiar El Torah Y aquí No hay más sacrificio Que valga Punto E incluso Hay profetas Que más allá También lo dicen En sus mandamientos En lo que han escuchado De Dios Usted no cree en Dios Y usted no cree en los profetas Mire Si no cree en Dios Y usted no cree en los profetas Pues hágase esta religión Porque el primerito Que está diciendo Aquel que está ejemplo Jurado en el palo Es Salam Alecum Alecum Salam Y entonces Si usted dice Salam Alecum Alecum Salam Que usted hace Diciendo eso Si usted no sabe Ni que carajo Significa eso Ni de donde proviene eso Ni que sentido Tiene eso Ah Que la paz de Dios Sea contigo No En eso La traducción No significa Que usted de verdad Conozca la esencia Entonces Por eso Que tiene que ir para atrás Y usted tiene que fijarse Que en las religiones Yoruba La palabra Alá Está Aplicada A muchas Deidades Alá Agayú Obata Alá Y ahí Vayan buscando Donde está El Alá Y donde están Los linajes De Entre Lo que se llama El pueblo Antiguo Árabe Ancestral Y nuestras Prácticas Y nuestras Creencias Igual que En la práctica Del palo Mayombe Bien Entonces Una vez que Aquello fue Sucedió Eso fue Erradicándose Y se erradicaron Lo que se llamaba Dentro de las prácticas Los sacrificios Y es donde Entonces La religión Nuestras prácticas Nuestra liturgia Fueron Cogiendo otras Transformaciones Y que todavía Existen Personas Horribles De esas Que están llevando A cabo Sacrificios Que usted No los quiera Ni ver Estamos hablando De sacrificios De animales Que no son Incluso Ni los comestibles Eso es un crimen Eso es Un Una cosa Que es horrible Lo que Están haciendo Y lo que han hecho Y lo que están cometiendo Y todo eso No es necesario Usted sabe Que significa Todo eso Sacrificio Es tremenda Maldición La que usted Va a caerle Encima Nótese Y usted Digamos Cualquiera Me diga Si le ha funcionado La religión O no O si le han funcionado Los trabajos Que le han hecho O no Y habrá quienes Digan ahí A mi me funcionó O no Usted fue una casualidad Que le funcionó Porque si hay Siete millones Con el mismo problema ¿Verdad? Y de los siete millones Seis mil Seis punto Nueve millones No le salen bien Las cosas Y lo que se le enredan Las cosas Mejor todavía Y el otro porcentaje Está esperando En una parte Y un poquitico así Fueron los que resolvieron No significa De que Esas deidades Tuvieron un privilegio Con eso Ni que fueron De la mejor forma Que se lo hicieron No Es que son Las casualidades De que estaban En su destino Porque A alguien Se le tienen Que resolver Las cosas Sin incluso Ni estar Dentro de estas prácticas Porque Dios Es generoso Dios Es grandioso Alá Es grandioso Y él Vira la cara Para el que se lo merezca Y el que no lo escuche Y el que no se lo merezca Simple y llanamente Él le va a virar La cara No te va a escuchar Y todo eso De que hacen sacrificio Para que se llegue Y se eleve Y que Dios te escuche Eso es un cuento De camino Dios no necesita De sacrificio De sangre Ni de animal Ni de nadie ¿Usted cree que Para que usted Dios Lo escuche Y Dios le dé La merced O la benevolencia O la venia De Dios Usted tiene que sacrificar Un ser viviente Que él lo tiene aquí Para otros propósitos Para que entonces Lo escuche Si usted Mata un chivo Una gallina Cualquier cosa de esas Simple y llanamente Son con propósitos Alimenticios Porque de eso Se vale El ser humano Para poder alimentarse Bueno Señores No Resulta ser Que ahora Creen Que porque Le están dando la sangre Le están dando animales Que el espíritu Que le pase el espíritu Para aquí Que le da fuerza Y el espíritu vive ¿Usted cree que Un espíritu De verdad Necesite sangre Para poder Susistir Para poder ser Un espíritu Ustedes digan A usted Que usted Es un espíritu Encarnado Si usted Come sangre Usted Coge ahí Y mata un chivo Y pone la boca Para que lo alimenten Y le dé sangre Eso lo hacen Los Siempre en la mente Los locos Los fanáticos Los que están siendo Engañados Esos son los que Hacen eso Entonces De estar viniendo Tomando sangre Es un diabólico Entonces cuando vamos A sacrificios animales Para las deidades Yorubas Yuantú Ese es el atraso Más grande Que usted pueda Considerar ¿Usted sabe por qué? Porque independientemente A que casi la mayoría De todas las gangas Que están hechas En este mundo Estamos hablando De casi Vamos a poner Un 98% De las gangas No sirven Y tienen todo eso Y un tormento Y horrible Que hay quienes reciben Engangas Y les va peor Después las cosas Y peor todavía Cuando están matando Gallos Y gallinas Y pollos Y chivos Y de todas Ahí arriba De esas gangas Y cuando usted va A la deidad Yoruba Justifica con Muchos choros Les va de cargas Fíjese Ogun lo está haciendo Y el lenguaje El testigo ¿De qué? De que usted Usted está matando Un animal ahí Un pobre animal ahí Ese animal No le ha hecho nada A usted Y lo único que está haciendo Es un sacrilegio Frente a Dios Nótese Y lo vuelvo a recalcar Que la mayoría De las personas Que están en esta práctica No le funciona nada Todo le va peor Y las quejas Están ahí por millones Mire Para que usted lo sepa Y prepárense Los que Hablen demasiado Que yo tengo Un equipo Yo soy dueño De medios De canales de televisión Y tengo equipo De producción Mire Aquí esto Yo lo hago En mi casa Y se los mando A ellos Para que ellos Lo hagan ahí Y le di una orden Y le dije No me esté poniendo Tantas cosas Nada más Que cuando yo te oriente No me esté editando Tanto de eso Ni de eso Bam, bam, bam Y directo Por ahí para allá Para no complicar Las cosas Que YouTube Tampoco se pongo Un poco pesado Porque uno Está enseñando Imágenes Y haciendo cosas Extrañas aquí Bien Ese equipo Yo se lo tiro Para arriba Cualquiera Y ese es el problemita Que hay en Miami Con José Montoya Y todo el que me conoce Estamos hablando Desde las cúpulas Hasta abajo De todos los tipos De la sociedad No Ten cuidado Con el que te tira Para arriba Gente Y te investigan Y te investigan Por donde quieras Te sacan Hasta la puntilla Mira de aquí De los zapatos Y te embarcas Y te embarcas Y esto lo estoy diciendo Porque en el año 1993 Ya yo hice esto Esto no es nuevo Y votaron miles de gangas Y votaron para afuera Medio mundo Y acabaron con Mazantín el torero Y en esa misma fecha En 1993 Fue cuando la Suprema Dictaminó Ya definitivamente Que nosotros Teníamos libertad De religión Basado en la batalla De la iglesia Babalu Ayer Contra la ciudad De Jayalía Señores Fíjense Aquí El que más sabe No es el que más hable Sino el que mejor explique Y tenga razón Y use la lógica Mire Usted sabe de cuánto se trata El negocio De sacrificio de animales En nuestras regiones De 7.5 mil millones De dólares al año Y coge un lápiz Y comience a anotar ¿Usted cree que hay alguien Que no le convenga Que se caiga ese negocio De sacrificio de animales Primero los congos Y toda esa gente Lo comenzaron a hacer En Cuba Para poder tener Una forma Cuando eran libertos De estar trabajando La brujería La magia La religión Yorubas Y Bantú Para Porque era Una manera De poder Conservar Y tener ahí Reservas de alimentos Y le buscaron Una vuestecita Ellos No eran tan brutos Para que vaya Teniendo conocimiento No eran tan brutos ¿Por qué? Porque en el África Los sacrificios Que ellos hacían Eran para comer Y los únicos Que ellos Le ponían a los goriches Y le presentaban A los goriches Y verdaderamente Como eran ancestrales Eran las miniestras Que eran las partes Adentro Del animal Que ellos sacrificaban Para la comida De la tribu Y las cocinaban Y se le ponían Las miniestras Ahí Que eran El hígado El corazón Esto Aquello Como si usted Cocinara normalmente Y ya va a comer Toda la familia Y la tribu Entonces ellos Le ponían a los goriches Las partes Que más les gustan A ellos Porque la mayoría De los seres humanos Y de las personas Lo que más les gusta De todo lo que es Comer los animales Son las miniestras Son enfermos A la lengua A que cocina A la lengua estofada Son enfermos Al hígado Hígado a la italiana Esos son los mejores Platos que existen Entonces Como esos son Los mejores platos Lo que más les gusta Al ser humano Entonces ellos Consideraban Que los goriches Eso es lo que más les gustaba Y eso es lo que le ponían Juntos con maíz Mají tostado Jutí ahumada Y pescado ahumado Bla, 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 bla Y todas Frutas y cosas Y todo Lo que son Las ofrendas Que se le ponían A las de las de los gorichas Para que ellos Los disfrutaran Entonces Es como La misma costumbre Que tienen en México Que hay un día En México En que todos los familiares Van al cementerio Y se sienten ahí Como si estuvieran reunidos Con el familiar Fallecido Y llevan comida Tequila Llevan todas las cosas Y todo eso Y están ahí disfrutando Como si él estuviera vivo ahí Como si estuvieran ahí Como si ellos Y ahí es una de las formas En que sí Realmente Le voy a decir Ya como es un costumbrismo Es una manera En que el espíritu De verdad Se acerca Y ve a sus familiares Y él Comparte con ellos Ahí en presencia Aunque después Vuelva a coger su elevación Porque el que inventó Las cosas No las inventó Las cosas no las inventó Por gusto Las costumbres Son a veces En ocasiones Malas Y son buenas costumbres Malas Y buenas costumbres El negocio Del sacrificio de animales Usted simple y en la mente Mire ¿Cuánto cuesta Desde que está el fabricante? O sea El fabricante no El que cría esos animales Y los hace crecer Ese gana dinero El transportador Que lo transporta Gana dinero Llega al pecho O la botánica Y la botánica del pecho Gana dinero Después Se lo venden Al que va a sacrificarlo El palero O al santero En el palero Cuando sacrifican Que compró ese animal Él tiene que pagarle A sus ayudantes A su vacufula Esto y lo otro En la regla de ocha Tienen que pagarle Al oriate A los bajas Cientos de dólares Por sacrificar A esos animales Y a los que están trabajando Para desplumar Y para abrir Los animales Dinero Dinero Y dinero Y después Si el que va Va a votar Y va a recoger Que se o cuándo Las miniestras Todo lo que está dentro De los animales Van, van También Y si hay un animal Que hay que votar Le hay que poner un derecho Y cuando usted Ajunta todo eso Usted mire Cuanta cantidad De dinero Se está moviendo ahí Mire Le voy a poner Un ejemplo Pero muy sencillito Según La última estadística Que se hizo Hace como 20 años Que yo lo mire Que es de una sociedad O una asociación De esas investigaciones En el mundo Existía hace 20 años 75 millones De practicantes De las religiones Yorubas y Bantú Vamos a dejarlo De hace 20 años Porque ahora eso Se ha multiplicado Horrible Deje con 75 años En 75 millones Nada más De hace 20 años Y que eso Cada una de esas personas Gaste Mil dólares En el año En su creencia En su práctica Y que de esos De esos Mil dólares Que ellos es Que van a la botánica Y compran una cosita Que le pagaron al padrino 220 pesos Por darle una comida El lenguaje O 350 dólares Por hacerle un ebó Pequeño De Sara Yeyeo Y dárselo a la enganga Bla 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 Y entonces Cuando usted va mirando Toda esa jugada Usted ponga Que de esos De esos mil dólares Simple mil dólares Que no son mil Hay millones Que gastan Más de mil al año Pero Nos estamos gastando en mil Y usted coge Y lo reduce A que de esos Mil dólares Por año De esas personas Se queden 500 Nada más En sacrificio De animales Y de pago De derechos Usted se queda En 3.2 y medio Mil millones de dólares 3.2 millones de dólares Miren que clase De negocio Existe en nuestras prácticas Usted cree Que hay alguien Que quiera Que se caiga eso ¿Usted cree que hay alguien Que se quiera Que se caiga eso? No lo quieren Ni los ovases No lo quieren Ni los babalados Que vienen Están matando animales No lo quieren Los que están Limpiando las cosas La gente Que se ve Cuando echándose Cuando echándose a las gangas Eso es tremendo negocio Pero cuando usted Se sale del negocio Y usted va de verdad A lo que es El sacrificio de animales Y usted Lo Vamos a decir Lo analiza Conforme A lo que es La realidad De la existencia Y lo combina Con muchas cosas Que ya yo he dicho Ahí En los anteriores videos Y lo que voy a seguir Explicando En el futuro Sobre lo que es El sacrificio de animales Usted Va a quedar Completamente convencido De que Esto No es necesario Que eso Es un negocio Y que todo Las pataquí Cuento Mentira Y todo eso Que hablan Y que dicen Eso es Una forma De convencerlo a usted De hacerlo creer Y seguir practicando Lo que comenzaron A practicar Precisamente Nuestros ancestros Como en Cuba Para hacerlos Un modo vivendo Porque eso Era una forma De darle más Emoción Más trágico Más misterio Más Situaciones Más Embarazosas Y como más Secretas A las prácticas De las yorubas De las regiones Yorubas Y Bantú Cuando realmente Lo que estaban haciendo Es cogiendo todos esos animales Después Y guardándolo Le daban un poquitico Fulanito Y un poquitico Menganejo Pero últimamente En Cuba Se convirtió Una cosa En que ya El padrino No le daba A nadie Todo eso Se quedaba En la casa Porque había Que buscar La forma De comer Entonces Eso Fue siempre Se convirtió Siempre En un business Se convirtió Siempre En un negocio Y es Y es Un gran negocio Multimillonario Ahora Si usted Le van a Sentar Ocha Fíjese Que ahí es donde viene Lo que se llama La ampliación Del mismo negocio Que inventaron Los cubanos Porque eso Nada más Existe en Cuba Eso de que Usted le hacen Santos Y le dan 6 o 7 Santos Y no lo hacen Tradicionalmente Como los africanistas Eso es inventado En Cuba Eso no En ningún otro lugar Existe Eso no se hace En ningún otro país Del mundo En los demás países Lo único que usted Le dan Es lo que se llama Patas y cabezas Es tradicional Africanista Que es Como de verdad De verdad Y esto es muy amplio Hay que estudiarlo Pero los cubanos Son tan inventores Señores Y busca vida Que usted mire Todo lo que inventa Y todo lo que se pone Dentro de sus Necesidades más grandes Que tienen en Cuba Debido a Lo que es la situación Que existe en Cuba Política Bueno Pues señores Creen lo que sucede Con eso Inventan lo que usted No se imagina Y vienen inventándolo No desde ahora Que en la cuestión De la situación Política Que es cuando Más necesidades Tiene el pueblo Por falta de muchas cosas Es desde Andilé De Andilé De Andilé De años De hace 100 Ciento y pico de años Desde que comenzaron Los primeros libertos Los primeros esclavos Ya libertos ¿Tú entiendes? Entonces Ahí buscaron La forma de la jugada De cómo inventar De cómo Ellos podían vivir Porque eran discriminados Eran apartados Desde hace Ciento y pico de años Todavía incluso Cuando existía Hasta la propia La esclavitud Que todavía no había sido Abolida Los que eran libertos Buscaban la manera La forma de ver De cómo ellos Se podían alimentar Porque ellos no eran Acertados en ningún lado Si no eran de sirvientes O de clavo Y entonces Y entonces una de las formas Era resolver a la gente A través de las magias Que sí conocían Que sí eran reales Del espíritu Y la naturaleza Y le agregaron a eso A Esto yo no me conformo Con 5 centavos Ni 3 centavos Por una consulta Ni 1 o 5 Ni nada de eso Por un juramento Desde el tiempo Andilés Que también Te lo cambiaron Por maíz Por arroz Por este caso Recuerden la historia Aprenda Aprenda Que ustedes no saben nada Mire Averiguen Qué es lo que hacía Celia la millonaria Una Le iba comprando Un santico Le iba comprando El otro Le iba comprando Y le iba poniendo Y le iba poniendo Y si no terminaba De ponerlo No había santo Y perdía Todo lo demás Esa era Celia la millonaria Por eso le decían Celia la millonaria Ciencia colapa Con lesbina Con lesbiado De Celia la millonaria Aprendan Aprendan No se manden Con este Tiene Yo tengo 62 Años de iniciado Papá A todo Que por ahí Quiera hablar 62 En palo y ocha 7700 Hayados Jurados En palo Una colección Una colección Lo que tengo ahí 336 Y ocha juradas Y paré En el año 2001 Imagínense Si hubiera seguido Del 2001 Acá Bien ¿Por qué en el año 1993 Yo esto lo dije Público Y trajo Y se me unieron Cientos de personas Cientos Ahí pueden verlo En el primer congreso Que está En los periódicos Del Miami Jera Cuando yo hice El primer congreso De las religiones Yorubajibantú A través de una organización Un movimiento Que yo establecí Que yo fundé En ese tiempo Precisamente De estas prácticas Contra la discriminación Y por arreglar Y dije Aquí no hay Masajercillo Que valga No hay Y se me unieron Miles Cuando yo Explicaba En mis programas Tradicionales Que son de la televisión Tradicional Yo no soy nuevo aquí Ya lo dije ayer En el otro programa anterior En mi programa Desde Miami Hasta Caner Que todos esos programas Que yo tenía En todos esos canales En los años 90 Entonces Señores ¿Qué pasó? Dice Bueno ¿Por qué paraste Montoya? Bueno Precisamente ¿Sabe por qué yo paré Y no seguí esa retórica Si no hubiera De esta altura Ya que no hubiera Que sacrificar animales Y se hubiera acabado El negocio Porque les voy a explicar Qué maldición Son las que le traen En los próximos videos Y van a usar la lógica Van a ver Que es verdad Cuando yo le vaya Dando detalles ¿Por qué no lo seguí? ¿Por qué no lo siguió Montoya? Porque Como yo Era un empresario En ese momento Me comenzaron A llegar Grandes negocios Empresariales Que no tenían que ver Con la religión Y yo Señores No iba a dejar No iba a estar Cambiando mi tiempo Por estar Demostrándole a la gente Ni enseñándole Que el sacrificio De animales Es una barbaridad En toda nuestra práctica Lo que le trae Más maldiciones Más gato de dinero ¿Entiendes? Por los negocios Que me iban a dar A mi fortuna Y entonces Lo tiré Para un lado No quise A seguir hablando Eso Y me dediqué A mi negocio Que eran Los club Más famosos De Miami A mi Me los pusieron En la mano Yo los adquirí Y yo era el dueño De Red Bar El club No maneja el camión Maneja Los club Más famosos Que existían En Miami Y usted sabe La casa De cantidad de dinero Que dejaban En esos club Y todo eso Y el tiempo Que yo le tenía Que dedicar No me podía dedicar A estar enseñándole A las personas Ni estarle diciendo Esto es así Esto es así Porque eso lleva tiempo Además No había forma Y manera De que eso Quedara Ahí En un lugar Donde todo el mundo Lo fuera a buscar Como es hoy en día Que ya existe La tecnología De YouTube Que usted lo publica Y ahí se queda Antes Lo que yo dijera En la televisión Desaparecía Lo único que se quedaba Nada más era En una cinta De esos Betas Grandísimos así Que ya ni se usan Ni existen Guardado ahí Por la eternidad O hasta que se pudiera No había forma De la gente Ir a informarse Como ahora Van a mi canal De YouTube A este Y aquí se informan Aquí aprenden O van a Estebanistas Con ese el final Estebanistas.com Y ahí hay más Información todavía Una guía completa Señores ¿Para qué tú me llamas Si tú no me conoces? ¿Para qué tú me llamas Si tú no me conoces? ¿Para qué tú me llamas? Cuando usted Vaya a hablar O alguien vaya Eso Eso es a partir de ahora Porque usted sabe Los inteligentes Se quedan callados Y los animales Son los que van a gritar Entonces Cuando usted Hable de mí Si alguien Habla de mí Esto lo estoy Pidiendo por favor Si alguien Habla de mí Este Mencione Correctamente Mi nombre Y diga Es José Montoya Del canal de televisión La naturaleza Y el espíritu Salva De estebanistas.com Deme publicidad Completa Completa la publicidad Completa la publicidad No hable solamente Basura De mí Sino que completa la publicidad Para que sus Seguidores Esos que están siendo Engañados Señores Vayan al mío Empiecen a ver los videos Y entonces digan Oye Esto es así Como es de verdad No como me lo está diciendo Este estúpido Este descarado Estafador Que está acabando conmigo Señores Se lo he dicho Siete millones de veces Yo soy un empresario Estoy ya Tranquilo Retirado Mis hijos Son los que conducen Mis empresas Ya se las heredé En vida A ellos Señores Y yo Estoy aquí ahora Para descomponer Y componer Y tengo Si Dios Alá O los O los Dumanes Me lo permite Porque ellos son los únicos Que me pueden llevar De aquí De este mundo No existe más nadie Ellos nada más Ya lo sé Yo sé Yo sé hasta el día Que me voy Para que vaya Teniendo conocimiento Y de la forma Que me voy a ir Y más o menos El cálculo Y el tiempo Y me he preparado Tan bien preparado Que incluso Yo no le tengo miedo A eso ¿Por qué? Porque Es verdad Y lo dijo Lo dice Alá Y lo dicen Los profetas El irse No es Que termine Tu existencia Y de eso Vamos a hablar También Señores Pero mientras tanto Vamos a comenzar La serie De los sacrificios animales Para que se acabe El ñaki ñaki El oro El E.V.C El E.V.C El oro Y eso de Se acabe También Juliá Difunto Juliá Hoy el difunto Está presente Juliá Difunto Juliá Que alabro Tomáren Olofi Los bendiga Ustedes Su familia Tengan buenos días Buenas tardes Buenas noches Según el horario Que nos estén viendo Y no se pierda La parte 2 O la parte 3 Que aquí usted Usted va a perder Y usted Se va a quitar De arriba Todas las maldiciones Todos los líos Todos los engaños Y ahorrar billetes Que se acabó Y resolver de verdad Nada de mentirita Recuerde Aquí Esto no es de Un ratoncito Con dos orejitas De cartón De mentirita Por favor No se pierde ¡Lleva la merced!